Hola, ¿cómo están? Bueno, pues saco tiempo de mi domingo para hablarles de un tema que tengo en cola con ustedes y es sobre ayuno intermitente. Yo hace un tiempo les puse que definitivamente, estoy caminando rápido, que definitivamente saltarse el desayuno no es hacer ayuno intermitente y eso es uno de los errores grasos que cometen muchas personas. Y segundo, explicarles que el ayuno intermitente, aunque es una práctica que es muy buena, de hecho yo a veces uso, me acuerdo del ayuno intermitente porque yo uso varios de mis domingos para hacer ayuno, ayuno de 24 horas y me encanta y lo hago como práctica, pero hay que hacerlo bien hecho. Entonces, ¿y qué es hacerlo bien hecho? El ayuno intermitente debemos incluirlo de forma intermitente, no hacerlo una práctica dentro de todos los días de nuestra vida. ¿Y a qué me refiero con esto? Si ustedes, la población pobre de nuestro país, o la gente de los estratos más vulnerables que no tienen acceso a alimentos todos los días, se salta en el desayuno. Indiscutiblemente el cuerpo se va a acostumbrar, porque tenemos mecanismos de adaptación arcaicos, que nos adaptamos absolutamente todas las prácticas que hagamos. Entonces, si ustedes, todos los hijos y chicas, días de su vida, se la pasan, se saltan el desayuno, porque vieron en Instagram que alguien dijo que saltarse el desayuno no ha pasado nada, que si se sentían llenos estaba bien, pues su cuerpo se va a adaptar a vivir con la energía que le den y se va a adaptar a que el desayuno no exista. Así como la gente que está en el ejército se acostumbra, o en guerras se acostumbra a comer cada dos días, así como la gente en Somalia se acostumbra a comer cada tres días, que tienen intervención o asistencia alimentaria, así como la gente más vulnerable que no puede desayunar, o no tiene el tiempo para desayunar porque le toca salir muy temprano a su casa, se adapta a no comer en el desayuno. Eso no significa que estén haciendo una buena práctica de salud y que saltarse el desayuno sea lo más óptimo para hacer ayuno intermitente. Entonces, si bien existen varias metodologías, saltarse el desayuno o saltarse una comida, mi recomendación si uno quiere empezar a hacer ayuno intermitente es no saltarse precisamente el desayuno, sino saltarse la última comida, precisamente por crononutrición. La administración de la energía en los primeros momentos de la mañana es mucho más óptima que en los últimos momentos de la noche. Ahora bien, ustedes se estarán preguntando, bueno, pero es que si amanezco sin hambre, si usted está amaneciendo sin hambre, es porque está llenando las reservas de glucógeno en el momento que no es, es decir, en la noche, está comiendo mucho por la noche y claramente eso hace que al otro día en la mañana no tenga hambre y no quiera desayunar. Entonces, el tema es cambiarles un poco acá el chip de que el ayuno intermitente es no desayunar. No se trata de eso. El ayuno intermitente se trata de involucrar ayunos en periodos específicos de tiempo que digamos que para personas principiantes pueden hacerlo saltándose la última comida. Sin embargo, esto no debería sostenerse por más de 20 días. A los 20 días la metodología hay que variarla. Lo óptimo es hacer una metodología rotativa y hacerlo intermitentemente para que el cuerpo no se adapte a esa nueva administración de energía porque obviamente hacer dos comidas nomás hace que también tengamos menos ingreso calórico. Entonces, estamos administrando un poco menos de energía también y pues el cuerpo indiscutiblemente se va a adaptar a ese nuevo ajuste calórico y seguramente va a tender a bajar un poco la tasa metabólica basal. Frente a la restricción, el cuerpo también se adapta. Entonces, quería hacerles esa claridad porque creo que hay mucha información por ahí suelta y si bien es cierto que el ayuno intermitente es bueno hay que hacerlo de forma correcta y de forma óptima para obtener los resultados que queramos. Entonces, en mi caso yo hago ayunos de 24 horas y hago de forma rotativa los ayunos digamos que cuando quiero entrar en un proceso antiinflamatorio o quiero darle un boost a mi cuerpo por un objetivo particular, etc. Entonces, pues eso era lo que les quería contar hoy domingo que estaba pensando en ayuno intermitente y que tengan un feliz domingo. Chao, chao.